Hoy y en minutos, delivery de frases a cargo de Tempone. Pará, 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 pará. Abra el micrófono. ¿Qué fue lo que protestó? Buenas tardes. Buenas tardes. Pero, a ver, la cara es como si estuviera en una tribuna y la tiraron al córner. Ya me agarraste ayer, hoy también. Tengo todos los números. Pero, ¿qué pasa? ¿No le divierte? Me encanta. Claro, ahí está. Claro. Y si a Tempone le encanta. Matémoslo con el delivery de frases. No puede demorar más de cinco segundos encontrando las frases. Jorge Díaz, siempre de espaldas, pero siempre atento, siempre preparado para responder todo. Con el WhatsApp apagado. Bien, comiéndose las uñas. Hay dos cosas que a mí no me gustan cuando estamos al aire. El tomar mate y comerse las uñas. Porque, ¿qué implica? No me estoy comiendo la tuya. ¿Qué está haciendo? No, 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 no cuente. No cuente, no cuente. No cuente, no cuente. Sé que se me viene el mal. Pety, ayer subiste un video de Tempone, hoy toca que suban uno tuyo. Ayer escuché que dijeron que había material, dice el Trevi. Yo no tengo problema en subir un video mío si vale la pena compartirlo con la audiencia. Si la audiencia me pide que, a ver, que me filme en alguna situación. ¿Qué? Es que a mí me gustan las situaciones improvisadas, como descubrimos a Tempone ayer. Pero si la audiencia quiere que yo me grabe en alguna situación... Estoy en el baño. No, en el baño no. Eso es muy íntimo y personal. Pero... Pety, quiero escuchar al hombre que dice, voy a llamar a la policía, ¿eh? Tempone, ¿estás preparado? Delivery de frases. ¡Llamar a la policía, ¿eh? Bueno. Pety, quiero escuchar a la vieja que dice, no está, se fue. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tempone. ¿Corgen está? ¿Eh, Jorge? Se fue. Se fue. No está. No está. No está. No está. No se encuentra. Se fue. Se fue, se fue. No está, mijo. No está, ya me di cuenta. Pety, hay una frase que dice, tocando todos a la vez. Y debe haber una frase que dice, tocando todos a la vez. No la usamos mucho, tocando todos a la vez. Tocando todos a la vez. ¿Es de un español? Tocando todos a la vez. Ahí está. Ja, ja, ja. Pety, quiero escuchar a Griezmann diciendo, que es fenómeno. Griezmann. Es fenómeno. Pety, está Rambo. Vino Rambo. Rambo, quiero saber si tiene cuchillo y tiene nunchaco. Bueno. Rambo. ¿Qué pasó? Quédate quieto, quédate quieto. Sí, ¿qué pasó? ¿Tenés cuchillo? No te muevas. ¿Tenés cuchillo? Tengo cuchillo. ¿Y nunchaco? Tengo nunchaco. Gracias. Peti, ¿sabés qué frase me gusta? Esa que dice... Atención. ¿Cómo que murió Lulú? ¿Qué? ¿Cómo? Esa está archivada en los grandes anales de nuestro programa. ¿Cómo que murió Lulú? ¿Se acuerdan de cómo que murió? ¿Y dónde está esta, no? ¿Cómo que murió Lulú? ¿Y el loco que cuida la moto vino? Pregunta alguien al 101-9. ¡Voy, loco! ¡Te cuido la moto! ¡Ay! Quiero saber si al tipo se le quemaron las milanesas como se le queman todos los días. ¡Laco! Se me quema las milanesas, pelotón. Perdón. Cómo me gusta escuchar al tipo que pierde la paciencia cuando golpea la puerta. Sí, bueno, a todos nos pasa. No, no, no me toques el timbre. La puerta. La puerta. La puerta. La puerta. La puerta. Ya te la voy a... ¡La puerta! No es necesario que... ¡La puerta! Calma. ¡La puerta, sí! ¡Enfermo! Peti, hay olor a viernes. Es un lindo día para tirar bombas. ¿Cómo? ¡Oh, no! Bueno, hay un tipo que aconseja que no se recomienda tirar bombas. ¡Cállate, imbécil! ¡Pero no! ¡Pero yo no dije nada! ¡No piden bombas! ¡Bueno! ¡Peti, al otro se le quemó la milanesa! Quiero escuchar si la señora tiene la milanesa pronta. Bueno, si a uno se le quema la milanesa, no hay problema, porque la mujer... ¡Están prontas las milanesas! ¡Entonces, buenísimo! A mí me hace reír mucho, dice Teo. La vieja que dice... ¡No entiendo! La audiencia es genial. Yo le mando un abrazo a toda la audiencia. ¿Sabes que no entiendo lo que dice? No, no, no. ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! Hay una que dice, no entiendo, no entiendo. ¡No entiendo! ¡No entiendo! Peti, ¿te acordaste de buscar el simple de chiquillada? Pregunta Sofi. Vi el recordatorio de Jorge Díaz cuatro veces. Y no me acordé porque estaba haciendo otras cosas. Perdón. Peti, ¿me podés averiguar cuántas empanadas sobraron de ayer? Bueno, a mí me parece que no sobraron ni una, ni dos. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Che, ¿eso no es miseria? Sí. ¿Eso no es miseria? Eso, eso es miseria, sí. ¿Tres empanadas para dos personas? ¡Qué miseria, che! ¡Qué miseria, che! ¡Qué miseria! Viernes a la noche, ¿se cena arrollado de pollo? No, pregunta uno al ciento uno nueve. Voy a hacer una arrollada de pollo. Me gusta escuchar a la señora que le dice, ¡qué belleza, Carlos! Bueno, en realidad no dice qué belleza. Dice qué belleza. ¡Qué belleza, Carlos! Peti es diecisiete, pero el viernes que viene es veinticuatro. El veinticuatro de agosto. ¿Qué se come? Yo el veinticuatro voy a armar un cordero, pero es para mi familia. Pero el veinticuatro de agosto. Listo, un abrazo a todos los que han pedido de libre y de abrazo, de frases, de abrazos. Iba a ser de libre y de abrazos. Un día me voy a parar en la calle, voy a, para que nos abrazan entre todos. Dejó la billetera y el celular acá. Peti, quiero escuchar un poco de la cortina de malos pensamientos, pero de meteoros. Cómo a la gente le quedó, ¿eh? La cortina de meteoros. ¿Cuánto hace que no escuchamos el Dejame en Pá? Dicen al ciento uno nueve. Hace mucho. Dejame en Pá. ¡Dejame en Pá!